Hola Walter, cuéntanos. Hola Hans, ¿cómo estás? Sí, Nico tuvo un problema saliendo del kilómetro 120 aproximadamente del prime. Se rompieron los espárragos de la rueda posterior izquierda. Entonces, lo han reparado, están en competencia y en el último tramo han recuperado 4 minutos de la punta. Están como a 40 de Rommel y de Richard, que vienen creo ganando la etapa. ¿Ese fue el único problema de la etapa? Es el único problema, lamentablemente 40 minutos quedan perdido, pero bueno, con los ánimos todavía el equipo y ellos súper arriba. Ahora cuéntanos, ¿ya está arreglado? ¿El auto ya está al 100% para seguir recuperando? El carro está al 100%, sí. Por precaución vamos a cambiar la bocamasa en Abancay, la posterior, la que se ha dañado. Y nada, comenzar a un ritmo alegre ir recuperando.